¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a los chavales Saca los Duty Mods en Warfare 3, mapa de Sea Town, Rock to Goal, episodio número 7, si no me confundo Vamos allá, ACR en manos, silenciador, temblor y asesino de segunda en vez de... Bueno, hostia, pues es un pesado de puta madre, la verdad Venga tío, compañero, ¿cómo estás? Ah, por cierto, por cierto, seguimos en baja Venga tío, si te ha cuchillado yo primero Seguimos en baja confirmada, el mismo lobby que el anterior mapa, ¿vale? Bueno, se han ido algunos cuantos, pero otros se han quedado, obviamente Y nada, seguimos aquí porque la verdad que me gustó esa partida de baja confirmada Y bueno, digo, este mapa la verdad que mola bastante, me mola mucho Aquí hay un nota que lo he visto, bueno, lo he visto, oh, esto creo yo ¡Dios mío! ¿Pero cuánta gente hay ahí? Ahí hay uno, no lo veo Uf, macho, me ha salvado la vida ¿Por qué se ponen las... las duales, tío? Si las duales desde lejos no matan una puta mierda Es que no lo entiendo, la verdad Tranquilo, compañero, tranquilo Qué guay, ¿no? Bah, tío, me he quedado sin bala, tío De la ACR Madre mía que me atracando, tú Me voy a tener que poner... Me tiene que poner carroñero ya, ¿vale? Porque ya se está notando bastante Que me estoy quedando sin munición ¿Ah, ya hay uno? No, bueno, sí, creo que sí hay uno, pero... Chival, eh... Hostia, el impacto... Impacto directo, tú Que le he metido con la... Con la... Pero bueno, compañero ¿Pero dónde vas tú saltando tanto? Dios santo, tú ¿Cómo salta el hombre? Es el brinco El chico es el brinco ¿Qué va a aparecer, mi gente? No, bueno, sí Me tiene que aparecer por aquí que está su respao A no ser que haya cambiado Ah, no, ahora están arriba Vale, vale, vale Vamos a intentar meternos ¡Wow! Me ha reventado mi compañero de la MP7 Y yo, tío, es que la MP7 es demasiado La MP7 es brutal Es un... Una pepino de arma Bueno, pues nada Me llaman el preciso, chavales Bueno, pues mira Por ahora hablando del preciso Tío, que no roben la chapa ¡Sí! ¡Ay! ¡Atrás, atrás, compañero! No, bueno, que me va a escuchar Si no tengo puesto el micro de la play Bueno, tampoco me iba a enterar Porque creo que Giri era el hombre Pero bueno ¡Ay! No lo he visto Lo he visto tarde Lo he visto súper tarde, tío Vamos allá Vamos a seguir por aquí Que este es... La verdad que es buen sitio Ya que nunca te esperas a la gente Mira, mira ¡Ish! Lo mejor es ponerse aquí Y esperar a que venga Bueno, esperar a que venga No, eso es de campero Sino esperarse aquí Porque allí está el respao ¿Vale? ¡Hostia! Vale, tío Tienes que mirarse a la espalda, compañero Por cierto, otro truco más Mira, ahí veis la carabela La carabela esa, ¿no? Pues eso significa que es donde me has matado A tu compañero, ¿vale? Pues si no... ¡Hostias! Tío Me tiré la... ¡Hijo de puta! ¿Dónde está la torreta puesta, no? La maricona Ahí no habrá nadie, ¿no? Vale, perfecto Y... Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Vamos a meternos por aquí ¡Ey! Que me estabas esperando, ¿no? ¡Curri Flicky! Anda, me hago otra Ya de regalo A ver dónde está Vale, va a subir Bueno, está allí también ¡Uf! Que casi... Casi me revienta, tú Casi me revienta ese hombre Está aquí, está aquí Vale, perfecto Perfecto ¡Ay! No he cogido el carroñero, tú No he cogido el carroñero No maldita sea ¡Corre, corre, 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 corre! Vámonos, vámonos Me voy con la mano Venga, me voy con la mano A ver... ¿La he matado? Madre mía, tío Compañero, qué malo eres Y si me estaba metido En la... En la esquinita del todo Vamos Blanco y en botella Le eché Pero le eché ¡Uf! 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 ¡No, tío, no! ¿Cuánta gente había ahí? Madre mía Le he liado esa Ese se la he liado bien Va, que... A ver... Vale, otro por aquí Otro por allá ¡Pim, pam! Aquí no hay nadie Tiene que subir Tiene que subir Perfecto Porque es que lo sé Lo sé Tiro a la piñita Está rica Vale, otro... ¡Ay! Ese no me da tiempo, tú Ese no me da tiempo Venga, ¿cuánto voy? 23-7, chavales 23-7 Y quedan mitad de la partida Y 5 minutitos Que está bastante bien Para que te dé tiempo a matar ¿Vale? Eso es lo molón Para que este mapa... Mira, tío, otra vez Se está quedando ahí, tío En nota ¡Qué cerdo eres, tío! ¡Sal de ahí! ¡Sal de...! Vale ¡Ay, tío! No... No lo ha matado, ¿no? No muere, tío No muere, no muere Ese hombre Voy a preparar una piñita Que le va a encantar Mira tú Mira tú que le encanta ¿Me ha explotado? O si ha explotado No le he hecho daño A ver, aquí Este es un buen sitio, chavales Por si nadie... Vale Me quedo con esto Aquí ni nadie Aquí tampoco Arriba, arriba Van a venir por aquí Por aquí, chavalín Por aquí, por aquí Vale, allí Voy a coger esta Tío, cógela ¡Uh! Piña Vale Ahí Me siento por aquí Aquí Vale, es que tiene la escopeta Tiene la escopetilla Y no vea como revienta La escopetilla de cerca Ahí hay uno Lo que pasa es que no lo veo Tiene un cobra enemigo Oye, que cobra enemigo, tú Va a venir por aquí O no ¿Va a venir? Venga, ven Ven, tonto Estas casas de roca Pero pues nada Anda que salgo yo con Con el cobra ahí, tú Me ha puesto Me ha puesto fino filipino, eh Bah, tío A ese no lo había visto yo, coño A ese no lo había visto El cobra va a ir a por mí Liberato Mira, 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 mira Como va por mí A ver, ¿voy primero? Ah, no, no voy primero Va mi compañero primero Entonces no va a por mí Y ya va a por mi compañero Que va primero Y después Uy, cuidado, cuidado, cuidado Ahí Vale, perfecto Me ha quedado por aquí Que allí el respawn está enfrente ¿Vale? A ver Somarse a alguien Hostia, no Está arriba mía, tío Está a tope de arriba Vamos Pero no veo a nadie Bueno, aquí puedo Me quedarme Ish Lo veo Y tío, que rabia Joder A ni uno A ni uno le he dado Vamos Joder No con nada Jeje Pobrecillo Venga ya, tío Compañero Uf ¿Me ha matado? ¿Me ha matado a mi compañero? No, sí Ey Tienes que ver la otra parte Chiquitín Tienes que ver la otra parte Por aquí No toco a nadie Aquí tampoco Eh, ¿quién dispara, tío? Tanto Aquí hay uno Abajo No, no veo a nadie Ay, tío Me aparece ahí el cabrón Qué mala suerte Qué mala suerte ¿Cuánto voy? 29, 9 Chaval Yo quiero Por lo menos quiero llegar a 30, tío Que me queda nada más que una Este mapa lo que tiene es eso, tú Que es muy Callejones muy cortos Y aparte lo que tiene es que aquí O es escopeta O Eh, su fusil Es la ley aquí Vale, llego Yo tengo 30 bajas Vale, chachi Eh, han denegado mi baja Qué raro Mira, es que me llegas a matar, tío Y es que me corto Las venas, vamos Aquí hay gente Vale, voy Seguimos, seguimos, seguimos Hostia, que salar 2, 2 Sí Vale Aparece, aparece Yo no quiero Yo no quiero esto Vale, está ahí Vale, por ahí Perfecto No Uh Uh Uh, 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 uh La que te he liado, tú La que te he liado La que te ha liado El pollito Vamos, vamos, vamos 63 Me quedan Nada, dos chapitas más Y termina la partida Pero bueno Si aguantamos como antes hemos hecho Pero creo que no Que no me vamos a aguantar así Ni de coña, bueno Pero Venga ya, tío Ni uno he matado Qué triste, tú Qué tristeza, tío 35-10, chavales 35-10 Qué triste, tío Lo que acabo de hacer Bueno, y se va el host, chaval Se va el host de la partida Hostia, tío Pero ya habéis visto La tontería que ha acabado de hacer Madre mía Eso no me lo perdono yo Quería cuchilla Quería apipear al otro No, quería cuchillar al primero Que tenía enfrente Y pipear al otro Lo que pasa es que como Sam ha ido De la línea sin detiro Por así decirlo Puede pipear o arde enfrente Y el otro pues me ha cuchillado Y no puede hacer nada Bueno Eh, qué me han dado De qué me han dado Modelo, etcétera, etcétera Vamos a mirarlo mejor Casi aquí se ve bien mal Eh, nivel 20, chavales 11 niveles Que nos quedan para tener Las de oro, chavales Vamos a ver qué me han dado Aquí no me han dado nada Respiración, etcétera, etcétera, etcétera Y aquí me han dado Las copetillas, ¿vale? Pues nada, chavales Espero que os haya gustado Votar el vídeo Suscribirse para más 11 niveles Que nos quedan más Y terminamos la serie De Rock to Gold Espero que os haya gustado Votar el vídeo Suscribirse para más O tal vez lo digo Porque me encanta Ja Y nos vemos en el próximo episodio Adiós, chavales Y nos vemos en el próximo episodio Y nos vemos en el próximo episodio